¿Van a celebrar un cumpleaños en ese escenario? Exacto ¿En plena avenida Gamarra? Tengo conocimiento que se parece ¿Es ilícito? Es ilícito, por eso justamente estamos desmontando ¿Van a desmontar todo? ¿No hay autorización tampoco? Bueno, ninguna autorización ha salido de mi despacho y tampoco ha llegado hasta las 8 de la mañana ninguna solicitud de autorización ¿Alguien que haya hecho llegar alguna información previa? ¿Sobre? La ubicación del escenario ¿Alguien que se pueda responsabilizar? Bueno, de... Ninguno ¿La ubicación de este kiojo acá? Tampoco la ubicación de este kiojo acá La venta de licor acá, aparentemente, ¿no? Aparentemente ¿En este operativo han solicitado rápidamente el apoyo de la Policía Nacional? Sí ¿Por qué? ¿Había alguna advertencia o qué? No, nosotros solicitamos la intervención de la Policía por la misma razón que es un lugar, pues, ¿no? Transitable Transitable Y se está interrumpiendo la vía pública En este caso, en los vehículos, ¿no? Necesariamente tienen que ser con la Policía Nacional ¿Algún vecino? ¿Nadie ha dicho nada? No Ninguno todavía no ha hecho nada Silencio total Silencio total Muy bien Bueno, acá estamos viendo entonces el sugerente de comercialización Está procediendo al retiro de este escenario que, según ha indicado, se ha ubicado para que se pueda celebrar un cumpleaños Pero desconocemos el cumpleaños de quién Pero ustedes están apreciando acá a una gran cantidad de miembros integrantes de la Policía Los Serenos para poder retirar todo este escenario Inclusive acá hay un local de la venta de helicóptero Los Serenos, la Policía de Seguridad Aparentemente esta zona es un poco peligrosa Señor Casibiro, ¿qué cantidad de policías y serenos se han desplazado de esta zona? Tiene un desplazamiento de más o menos de 40 efectivos municipales Entre Serenos, Policía Municipal e inspectores de tránsito ¿No? Para generar el apoyo a nuestra Policía Nacional Para el tema de despejar esta vía, la primera cuadra de la Avenida Gamarra La verdad un poco curiosa que ubica al centro, ¿no? Sí, nos llama poderosamente la atención Pero bueno, como usted puede apreciar, ¿no? No hay... y dado la documentación que han presentado En este momento... Nadie se responsabiliza No hay la autorización del caso Pero tampoco nadie se responsabiliza hasta ahorita El señor ha venido a indicar que es una reunión Que van a tener un campeonato de fulbito Pero como le vuelvo a repetir, ¿no? No hay la debida autorización municipal Muy bien, muchas gracias Hemos escuchado acá al Sereno Entonces ha indicado que no hay autorización Vamos a tratar de conversar con el comisario de la ciudad de Guaraz A ver qué información nos da Entonces no hay autorización Gracias por ver el video